muy buenas soy destroyer hookah y hoy ando a los mandos de la nave de dasis para presentaros este producto que acabo de sacar en colaboración tanto mía de destroyer hookah como de dasis y para no perderos todas las características sobre la nueva eindal bowl que es el nombre que le hemos puesto está muy atento y quedaros en este vídeo para adentrarnos un poquito en el tema del nombre de la cazoleta le hemos puesto Heindal porque Heindal era la persona que se cargaba de proteger una puerta que diferenciaba entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos entonces para relacionar el mundo de Javi de dasis y mío de destroyer hookah hemos decidido por la conexión que hay ponerle Heindal Bow empezamos a hablar sobre las características técnicas de esta cazoleta y es que como podéis apreciar podemos decir que es una cazoleta estilo tradicional que está fabricada en barro blanco de alta temperatura es decir se elabora a elevadas temperaturas a unos 1.350 grados aproximadamente 1.400 que es barro blanco con chamota y que tiene el borde perfilado para la fijación del calú que sería el tipo de gestor que utilizaríamos para el funcionamiento de esta cazoleta respecto a la producción de esta cazoleta podemos decir que está elaborada en la zona de Sevilla en la alfarería de Antonio Campos por la fábrica de la cazoleta y nada darle las gracias tanto a Andrés como María como al equipo de profesionales que llevan detrás por el pedazo de trabajo que han hecho con este producto que simplemente tenéis que verlo este modelo de cazoleta está hecho a mano esto quiere decir que todos los modelos son piezas únicas y exclusivas no va a haber otra igual mide aproximadamente entre 9 y 10 centímetros y respecto a la zona de carga os puedo decir que el gramaje que puede cargar contiene aproximadamente entre 15 y 18 gramos como podéis apreciar la zona de carga es una zona que viene completamente enmaltada y que contiene cinco orificios que van de cuatro exteriores que entran en diagonal hacia el cuello de la cazoleta y un agujero central que baja directamente recto otro de los aspectos a tener en cuenta es que el borde de la cazoleta va completamente sin enmaltar lo que favorecerá la fijación del calor respecto al diseño de la zona de carga hemos buscado una carga plana que es lo que conseguirá es que aumente la intensidad y el sabor del tabaco para el cuerpo de la cazoleta hemos diseñado una espiral que nos sirve como aislante térmico esto que quiere decir que el calor sobrante que pase de la cabeza de la cazoleta se irá distribuyendo por el cuello de ésta nos adentramos en el tema del esmalte de la cazoleta y es que os quiero enseñar que lleva una primera capa de esmalte en negro mate y en la cabeza de la cazoleta y adentrándose en el cuello tiene una difuminación de colores tanto de blanco como rojo para sacarle el mayor rendimiento a esta cazoleta yo aconsejo que vosotros utilicéis un gestor tipo calú y pongáis tres o cuatro carbones dependiendo del tabaco que haya introducido en el interior de la cazoleta ya sabéis que si resiste más la temperatura podría añadirle un extra de calor y si estáis fumando el tabaco rubio simplemente tres carbones sería suficiente respecto al tema del gramaje de carga que lleva yo aconsejo cuando vaya a utilizar esta cazoleta directamente paséis a un fusión blen un full black porque porque una cazoleta que tiene una carguita muy plana y que potencia mucho esos niveles de nicotina que te pueden dar ese tipo de tabaco fuma bien con tabaco rubio sigue fuma bien con tabaco rubio pero es una cazoleta pensada para ese tipo de consumidores tanto de fusión blen como de full black son unidades limitadas y si no queréis quedaros sin la vuestra correr porque van a volar